Otra paca de sudera que tenemos aquí en Mastex es la sudera con estampado de calidad número 1 de etiqueta verde. Vas a encontrar un promedio de 120 piezas. Vas a encontrar algunos estampados así como estos. Todo va a venir con estampados. Va a venir de hombre y de mujer. De cuello redondo. En tallas regulares de la SLXL. Como te decía, un promedio de 120 piezas. Si te interesa este producto, recuerda que nos puedes mandar un mensaje al 915-955-1468. Van a estar mis compañeros atendiéndote para cualquier pregunta que tengas o si quieres hacer algún tipo de pedido. Como viene siendo calidad número 1, puedes encontrar algunas piezas con detalle. Ya sea algo manchado, algo roto o algo así por el estilo. Si te interesa esta paca, recuerda que la encuentras aquí en Mastex donde tú ganas más. Mastex donde tú ganas más.